Muy buenas noches, a esta hora actualizamos las noticias en 90 segundos. Las selecciones de Bolivia y Brasil empataron a cero goles en el Estadio de La Paz, en un duelo que no afectaba a la batalla por conseguir la clasificación al Mundial. Carlos Lampe, portero del equipo local, fue la gran figura del encuentro tras impedir que las estrellas de la ofensiva brasileña marcaran en el arco boliviano. Durante gran parte del partido, la pelota circuló en la mitad de la cancha sin que se presentaran jugadas de peligrosidad para cualquiera de los dos arcos. Las selecciones de Venezuela y Uruguay igualaron a cero goles en un partido realizado en la ciudad de San Cristóbal. El encuentro estuvo muy disputado desde el primer minuto, pero ninguno de los dos equipos pudo concretar las ocasiones de gol que tuvieron. Con este resultado, la selección de Venezuela llega a nueve puntos producto de una victoria ante Bolivia y seis empates, dos contra Perú, dos contra Argentina, uno con Colombia y otro con Uruguay. Y se mantiene en el último lugar de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Ampliación de estas noticias en nuestra emisión central a las 9 de la noche.